Son las 7 de la tarde, estoy en Sicilia y no sé dónde voy a dormir Pero el día, aunque ahora mismo esté muy emocionante, esto no empezó así Se acabaron las vacaciones Se acabó la casita de veraneo Somos nómodas y nuestro lugar es la carretera ¡Adiós gatito! ¡Adiós gatito! ¡No, no, no, no! ¡Deja el gato! ¡Ven, ven, ven! ¡Deja el gato! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Que no comemos gato hoy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye, loco se come el gato, eh! Tenemos que retomar nuestro rumbo al suroeste Rumbo Sicilia y luego Malta Por hoy pocas aventuras vamos a vivir porque ya son las 2 menos cuarto O sea que nada, en un par de horas o así ya habrá que ir buscando sitio para dormir Pues ya vamos a vernos que de otra noche en Casa Salvatore y salir mañana por la mañana Pero en un par de días tenemos que estar en Malta porque va a estar una amiga el fin de semana y queremos verla Así que no hay demasiado tiempo para perder Lo voy a intentar hacer el máximo kilómetros posible y mañana pues supongo que tendré que hacer alguna trampilla porque pedaleando no llegamos posible llegar en muchos kilómetros Fue un acierto venir aquí al sur de Italia buscando el verano, eh Hoy fue un día bastante aburrido No pasaba nada La carretera tampoco es que fuera espectacular Lo único era pues pedalear, pedalear y avanzar La verdad que está siendo un día bastante tranquilo Ha pasado una hora o una hora y media desde la última vez que hice un vídeo Y es que no está pasando nada Y claro, dices ¿Para qué vas a grabar si es que no está pasando nada? Porque hay días que no pasa absolutamente nada Tú solamente vas pedaleando y viendo paisajes Sin más Y eso, bueno, para mí no está mal Pero claro, para un vídeo no es divertido Entonces a ver cómo hago para que pase algo y resucitar este vídeo y que salga algo divertido Tendré que romper algo de la bici o yo qué sé, no sé A ver, a ver, algo se me ocurrirá Viajando en bicicleta eso pasa Hay muchos días que son normales que no pasan cosas extraordinarias ni aventuras increíbles Pero si lo que quiero es contar el viaje mediante vídeo si no tengo cosas divertidas que contar pues no tiene mucha gracia Bueno, como el vídeo estaba siendo un poco aburrido se me ha ocurrido hacer una cosa para hacerlo más divertido Y es que voy a entrar en un supermercado ¡Oh! Mira, le ha gustado, le ha sorprendido Nada, yo creo que se sorprende de todo, ¿eh? ¿Hoy es jueves? Sí Se sorprende de cualquier cosa Por lo que decidí que el vídeo del día no iba a ser interesante y par de grabar El caso es que la historia de un giro Estaba cerca de cruzar a Sicilia se acercaba la noche y tenía dos opciones o acampar o continuar Como yo también me estaba aburriendo un poco me dije pues vamos a darle un poco de emoción al día Y decidí seguir hasta Villa San Giovanni que es el pueblo en el que se coge el barco que une a Italia con Sicilia Estamos ya en el puerto de Villa San Giovanni Nos ha pillado la noche pero ahora sí tenemos suerte y cogemos un barco rápido para cruzar a Mesina, a Sicilia Estoy colando de todos los coches y de los camiones pero es que no me apetece estar esperando aquí la cola Estamos en el barco Y aquí es donde estamos ahora mismo en Sicilia concretamente en Mesina Y ahora es donde empieza de verdad la aventura y la emoción del día y del vídeo Porque a estas horas no sé ni dónde vamos a ir ni dónde vamos a dormir ni qué va a ser de nosotros No nos podemos ir de la ciudad porque mañana pasado tenemos que coger un tren que nos lleve abajo del todo al sur de la isla Y desde allí cogeremos el barco para ir a Malta a ver a nuestra amiga Aquí en esta ciudad, en Mesina hay un chico de Canarias que está viajando en bicicleta pero le escribo y ni le llegan los mensajes ni nada Me había dicho que estaba en un once hours que le voy a escribir pero claro es que son las 8 de la tarde ya o sea, no cuento ni que me contesten hoy pero bueno voy a intentarlo Como tengo que coger un tren mañana el plan B es ir hasta la estación de tren preguntar por el billete para ver si se puede ir con la bicicleta con el perro y mirar a ver si no cierran por la noche porque si y este chico no me contesta pues dormiremos en la estación No, domení domení y después domení con la bicicleta y el cane Pozzalo Pozzalo a las 7.26 Ok ¿La estación es chiusa en la noche? Sí No, la estación es abierta la billetería es chiusa Ok Muchas gracias Gracias Bueno Tenemos tren mañana temprano a las 7 que nos lleva hasta abajo del todo al sur de Sicilia La estación es abierta por la noche o sea que voy a esperar aquí no voy a comprar el billete todavía a ver si me contesta el chico este el chico canario Si me contesta pues me puedo quedar el día de mañana aquí entero si no me contesta pues mañana a las 7 de la mañana cojo el tren Parece que las cosas cuadran Luego cuando sea un poco más tarde nos buscamos por ahí una esquina por aquí por la estación para tirarnos Acá de escribir el chico canario José que no está aquí en la ciudad así que nada vamos a dormir aquí en la estación y a las 7 de la mañana cojamos el tren Voy a prepararme la jena ensalada de maíz aceitunas chafas chafas y zanahoria rallada y cuando compré en el supermercado no sé por qué me esperaba que igual no podría cocinar esta noche así que compré unas latas y mira me ha salido bien a jugada y aquí mismo vamos a tirar nuestras camas vamos a dormir a dormir aquí en el suelo ¿quieres dormir en el suelo? ¿quieres dormir en el suelo? ¿quieres dormir en el suelo? ¡qué bien! aquí estamos listos para tumbarnos a ver si tenemos una noche tranquila porque hay un tío que me anda merodeando un tío un poco raro antes salí a mear allá afuera a un parque ahí detrás de un árbol y de repente apareció el tío a un metro de mí mirándome de frente y yo me quedé así un poco diciendo no sé si eres un policía y me vas a poner una multa o qué haces aquí y coge y me fui y ahora lo estoy viendo que estaba por ahí detrás ahí en esas cristaleras y estaba mirando para aquí para donde estamos entonces ahora yo no estoy seguro si es un policía o es un tío loco que... no sé a ver si tenemos una noche tranquila bueno acaba de volver el tío ese intentando entrar por esa puerta de ahí menos mal que hippie le pudo ladrar y asustar y decir que se pirara que no vuelva que no vuelva el pesado ese que nos deje en paz de aquí dormir esto está muy tranquilo la 1 menos 20 a ver si podemos dormir hasta las 6 venga a dormir buenas noches buenas noches y si no su Cambio a dormir y si no se puede que lo que yo subiós a la vez que la noche está aquí Gracias.